¿Qué pasa con el pasado fin de semana? El equipo de bombeo tuvo un problema, quedó atorado sobre el interior del pozo, quedó atorado y ahorita están haciendo maniobras para destrabar ese equipo de bombeo y a la brevedad posible instalar un nuevo sistema de bombeo. ¿Qué colonias son las que están afectadas? Las colonias que están siendo afectadas son Jardines del Sur, Valle Dorado y Colón Industrias. Por tal motivo, desde el fin de semana, este fin de semana que pasó, el Interapaz inició un programa emergente de distribución de agua a través de camiones cisterna. Tenemos seis equipos de pipas ahí trabajando, distribuyendo agua a todas esas tres colonias, con la finalidad de que los habitantes no tengan ningún problema de igual forma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!